Romina y Josh, estrellas, ¡a bailar! Romina y Josh, estrellas, ¡a bailar! Romina y Josh, estrellas, ¡a bailar! Romina y Josh, ¡a bailar! ¡Me sentí en Bollywood! Voy a empezar con la crítica de Omar Chaparro. Ay, pues yo no estoy aquí para hablar mal de nadie, yo nomás voy a ver lo bueno que vi. ¿Adelante? La actitud, sobre todo la expresión final, pude ver la sangre de Niurka reflejada en los ojos de Romina, la química que tienen entre ustedes. Yo he estado en su lugar en un reality show de baile, de comedia, de todos los realities. ¿Estuviste de baile? Bailando por México hace como 17 años. ¡Claro! ¡Claro! Que ganamos, sí, 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 y sé lo difícil que es, porque Emma Pulido no me va a dejar mentir, la actuación, como el canto y como el baile, tiene que estar uno relajado completamente para poder expresar. Y ustedes, con el nervio, lograr hacer lo que hicieron, los felicito. Lo único malo, el sable ese se vio medio pirata, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. ¡Felicidades! ¡Qué pensó! ¡Latín! Mi querida Romina y Josh apostaron por un Bollywood, un género muy diferente a todos, es más, me atrevo a decir que nadie lo ha presentado. Y ustedes apostaron por eso, se arriesgaron. Y su coreografía lo vi con buena energía, utilizaron todo el espacio, bien acoplados, y lo único que puedo decir es que de eso se trata esto, mi querido Omar, de que se arriesguen. Sí, pues, él ya bailado sabe de lo que estoy hablando. Y estamos en la séptima semana, mi galilla. ¿Ya séptima, sí? ¡Wow! Nos quedan tres semanas más, muchachos, así que hay que apretar el acelerador y vamos a apostar por un baile más en pareja. Hoy los vi bailando individualmente, pero quisiera verlos más en pareja, por favor. Ya me dijo Romy que ahí viene, ahí viene. Maestra Ema, pues yo lo que podría decir, y a lo mejor no me dan tiempo después en la calificación, por eso lo digo ahorita mejor, que las calificaciones también las deberíamos de repartir con los camarógrafos, porque ayer, así de pura chiripa, cuando me puse a ver televisión también me puse a entrar a mi clase de, ¿cómo se llama? De Messenger y de Facebook y todo, Instagram y todo eso. Y entonces vi cosas bailando y digo, ¡qué bonito están, qué bonito bailan! Es que tenemos a los mejores camarógrafos y producciones del mundo. Los camarógrafos hacen magia y ven magia, o sea que los públicos a lo mejor están viendo magia y nosotros aquí estamos viendo mala onda de tensión. No de nervio, el nervio siempre existe. Pregúntale si no está nervioso ahorita, él, todos estamos con un nervio, pero lo canalizamos, el nervio, y que no sea tensión. Y es lo que se les ve un poco, la tensión. Y empiezas con la escuela ya establecida de este Jorge, ¿sí? Que está siempre con boca de pescado, respirando así, así estás tú todo el tiempo ya, Jorge. A mí me llama mucho la atención lo que me dicen por los ojos, lo que me dicen en su cara. El movimiento va ahí a su ritmo, que está bien su coreografía. No es así como de guau, guau, guau de la séptima semana, pero vamos, está bien. Pero sí, su tensión y su conexión está como muy fuerte. Gracias, maestra. Ariel. Me gustó la propuesta, me gustó mucho el trabajo, me gustó el vestuario, me gustó que arriesgaron efectivamente. Y yo creo que a mí me transportaron a lo que es el mundo de Bollywood. Creo que para el público lo disfruto muchísimo. Gracias, maestro. Bueno, les voy a recordar algo, Omar Chaparro no va a calificar, pero en lugar de nuestra querida Andrea Legarreta, Ariel va a calificar, por supuesto, con la visión, justo con la visión de Andrea Legarreta. O sea, o un 9 o un 10. Yo digo, yo, yo, yo digo, mínimo un 8. O sea, mínimo. Entonces, comenzamos con Latin, tu calificación. Sí, mi calificación para ustedes, Romina y Josh, es 8. 8. Maestra Ema. La mía es 3 y medio para ustedes dos. 3 y medio para los camarógrafos. O sea, es de 7. 7. Muy bien. Maestro Ariel. Les voy a dar un 9. Ah, en la visión de Andrea Legarreta. Vámonos, se queda con 24 puntos. Ahí está Aranti y Marizón. Hermosa Marizón.